Hola chicas, hola chicos. Bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. En el videotutorial de hoy os voy a hacer las dos trenzas holandesas de toda la vida, pero llevando flequillo. Porque he visto que tanto en el vídeo de las trenzas francesas como en el de las holandesas, me preguntáis muchas veces ¿y cómo se hace si llevo flequillo? Pues os lo explico hoy aquí. ¡Vamos a empezar! Primero cogeremos nuestro cepillo y nos vamos a cepillar bien el pelo. Ahora cogemos nuestro peine y vamos a dividir todo el pelo en dos. Ahora tenemos aquí las dos mitades. Vamos a empezar por este lado. Así que vamos a recogernos este de aquí. Vale, ahora cuando nos hemos recogido la zona con la que nos vamos a trabajar, nos vamos a apartar el flequillo para que no nos moleste. Y si nos queremos dejar algún mechón, pues como un poco de patilla o un poco de aquí arriba, pues lo vamos a apartar también. Y aquí me voy a dejar un poco de patilla. También la voy a sujetar con un fin. Aunque esto lo puedes soltar luego realmente. Y cuando ya tenemos todo separado y bien apartadito para empezar a trabajar, empieza a trabajar. Ahora cambio de posición y resina. Vale, ya empezamos con lo que sería la treinta. Ahora, el sí me voy a colocar así bien para que lo veáis bien. Primero cogemos un triangulito aquí de pelo. Separamos del resto. Y ahora este lo vamos a dividir en tres partes iguales. Una, dos y tres. Entonces, vamos a coger la del lado, la enganchamos y la pasamos al medio por abajo. Cogemos la del otro lado, la enganchamos, pasamos al medio por abajo. Ahora nos toca esta. Lo guardamos aquí. Cogemos un mechón finito hasta el medio. Lo juntamos aquí, con el que nos toca pasar. Lo pasamos al medio por abajo. Del otro lado, lo mismo. Cogemos desde el medio hasta donde hemos cogido el mechón anterior. Cogemos el siguiente, del medio hacia afuera. Lo juntamos. Lo separamos. Lo separamos del resto, sobre todo. Y lo pasamos al medio por abajo. Vamos aprendiendo. Nos toca este. Cogemos mechón por partición, de fuera hasta el medio. Lo juntamos. Y lo pasamos al medio por abajo. Así. Así. Hasta donde hemos cogido. Pues de ahí cogemos y hacia afuera. Lo juntamos aquí. Y pasamos al medio por abajo. Seguimos. Cogemos partición. De aquí hasta el medio. Seguimos. Lo junto. Lo separo. Paso al medio por abajo. Lo mismo. Hasta donde he cogido. Pues cojo el trocito que me queda. Hacia afuera. Lo junto aquí. Y paso. Así. Al medio por abajo. seco. Y paso al medio. Important. Lo involucro. Lo voy así con la reina. Lo separo. Lo separo. Lo separo del resto. Lo separo. Lo separo del resto. No hay ninguna. Lo benefici anuelo. por abajo. Si veis como vaya quedando, voy siguiendo y os lo dejo todo para que lo podáis ver paso a paso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos para este lado, lo mismo, triangulito. Gracias. 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 Gracias.